En este momento se dará inicio a la ceremonia del Taita Inti Hata. En este momento se dará inicio a la ceremonia del Taita Inti Hata, mi hijo verdadero de Kitucara, la Tacunga, Pansaleo, Amazónico. Mi solidaridad a todos los hermanos y hermanas en estos momentos que están viviendo. Voy a hacer el saludo a todas nuestras fuerzas físicas, nuestras fuerzas espirituales. Voy a saludar al Hanapacha, a Calpacha, a Ucupacha, saludaré al Yayanina, a Yakumama, a Yahuaira, al Tamama. ¡Bien! 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 ¡Gracias! Sintonizando, sintonizando, pidiendo permiso a ustedes sagrados abuelos, sagradas abuelas, desde Quito, Ecuador, sintonizando, sintonizando, mucho más ahora que estamos viviendo tu fiesta mayor, Inti, Padre Sol, Padre Sol, Inti, Inti, Viratocha, Viratocha, Pachacama, Pachacama, Cuyayay, Cuyayay. Sagrado Caipacha, sagrado Caipacha, sagrado paraíso, sagrado ahora, Yupachani, Yupachani, por permitirnos, por disfrutar el amor, la paz, la abundancia, la comida, la salud, el ahora, este es el paraíso. Donde estamos disfrutando. Disfrutemos en armonía, en paz, en armonía, en paz. Yupachani, Yupachani, Cuyayay. Sagrado Ucupacha, sagrado Ucupacha, sagrado Ucupacha, morada del shungo, de la energía de nuestro madre, nuestra madre tierra, Yupachani, Yupachani. Sagrado Ucupacha, cuiden, 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 cuiden Sagrado Yayanina, sagrado Abuelo Fuego, tú que calientas nuestra Madre Tierra, tú que das el calor eterno, Yupachani, Yupachani. También mi reverencia a Jatungapu Chacana, Jatungapu Antisana, Jatungapu Reventador, Jatungapu Sumako, Jatungapu Huevo de Chivo, Jatungapu Posanga, Gran Amazonas, Jatungapu Sangay, Gran Amazonas, Yupachani, Yupachani. Agradezco la presencia de Aya Amaru, Amaru, Boa, 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 Aya Kuntu, Aya Kuntu, tu grandeza, lo máximo, Yupachani, Pai, 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 Pai. Muchos saludos, sagrados hermanos Kikos, sagrados hermanos Chuaras, sagrados hermanos Achuaras, sagrados hermanos Tarahomenanes, Tarahegeris, verdaderos guardianes de nuestra Madre Selva, Yupachani, Pai, 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 Pai. ¡Puyayay! 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 Sagrado Mamayaku, sagrada Mamayaku, sagrada Mamayaku, Yupachani, Yupachani, tú que estás más del 80% en nuestros bellos cuerpos, tú que estás presente en lo blanco, en las nubes, tú que estás presente en las cuchas de Pacífico, Atlántico, Mediterráneo, Mediterráneo, Índico, y todas las cuchas y todos los lagos, Yupachani, Pai, 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 Pai. Mi reverencia, mis saludos a Jatungapu, Ruko Pichincha, Jatungapu, Guagua Pichincha, Jatungapu, El Dorado, Jatungapu, África, Jatungapu, Europa, Jatungapu, Oceanía, Australia, Yupachani, Yupachani. Agradezco la presencia de Ayapuma, Puma, Jaguar, Jaguar, Tigre, León, León, Yupachani, Yupachani, agradezco tu presencia, agradezco tu presencia, Pai, 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 Pai. Muchos saludos, muchos saludos a los hermanos negros y negras de África, sagrados hermanos negras, sagrados hermanos, pueblos y naciones originarias de Europa, celtas, bastos, vikingos, pueblos y naciones originarias de Oceanía, de Australia, Yupachani, Yupachani, Puyayay, 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 Yupachani, Pai. Mi saludo al sagrado abuelo Huayra, 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 sag Gracias, aquí estás presente, en este momento estás suplando, en este momento estás oxigenando nuestros bellos pulmones, estás oxigenando nuestra sangre. Mi pachane es sagrado, abuelo Guaira, abuelo Viento. Mi reverencia, mis saludos, Jatunapu Catequilla, Jatunapu Pululawa, Jatunapu Lamarca, Jatunapu Kotakachi, Jatunapu Imbabura, Jatunapu Chile. Jatunapu Sierra Nevada, Jatunapu Centroamérica, Jatunapu Gran Cañón Colorado, Jatunapu Mississippi, Jatunapu Ottawa, Jatunapu Alaska, Jatunapu Ártica, mi pachane, mi pachane. Agradezco la presencia de Aya Águila, 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 visión, 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 mi pachane, mi pachane. Muchos saludos, sagrados hermanos Gayambis, sagrados hermanos Pastos, sagrados hermanos Aztecas, Mayas, Toltecas, sagrados hermanos Sion, Apaches, más de 601 pueblos, naciones originarias de Canadá, sagrados hermanos Esquimales de Alaska. Mi pachane, pay, 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 pay. ¡Fuyele! Mi saludo, mi reverencia a Sagrada Alpamama, Sagrada Alpamama, Sagrada Alpamama, Sagrada Mamatierra, mamita generosa, mamita cariñosa. Nosotros, tus hijitos, tus hijas, te respetamos, te amamos, porque tú nos das tu comidita a través de nuestras hermanas plantas, a través de nuestros hermanos menores, pay. Como también agradecer por la Sagrada Medicina Ayahuasca, Sagrada Medicina Ayahuasca, Sagrada Mamacoca, Mamacoca, comida y medicina. Y todas las plantas maestras, yupachane, yupachane, Sagrada Alpamama. Mi reverencia, mis saludos a Jatungapu Xungoloma y Abiraj, Jatungapu Umbui, Jatungapu Atacaso, Jatungapu Pasochoa, Jatungapu Rubiñawi, Jatungapu Ilivisa, Jatungapu Cotopaxi, Jatungapu Mamatungurawa, Jatungapu Calle Warazo, Jatungapu Chimborazo, Jatungapu Machu Picchu, Cusco, Jatungapu Huascaranga, Concawa, Jatungapu Patagonia, Jatungapu Antapia, Yupachane, yupachane, agradezco la presencia de Gran Espíritu Quinti, 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 mensajero del amor, mensajero del equilibrio, yupachane, pai, 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 pai. Muchos saludos, mucha grandeza, Sagrados Hermanos Latacunga, Sagrados Hermanos Pansaleos, Izapinchas, Sagrados Hermanos Caranqui, Sagrados Hermanos Inca, Sagrados Hermanos Guaraníes, Aymaras, Sagrados Hermanos Mapuches, Yupachane, fuerza, 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 continúen con esa alegría, continúen con esa grandeza, sosteniendo la vida, sosteniendo la vida. Yupachane, pai, pai, pai. Yupachane, yupachane, Sagrados Hermanos, Mamas, Guaguas, Señoritas, Jóvenes, Señores Funcionarios, Señores Trabajadores, Campesinos, me da una alegría estar en nuestro territorio, este es nuestro territorio, Esta es nuestra casa, carajo, esta es nuestra casa, porque nosotros somos milenarios, carajo, ellos son perdideros, ellos tenían que consultarnos, si es que les queríamos dar nuestra posada, claro, nosotros somos solidarios. Aquí está, aquí está, el templo de la luna, el templo de Taita Iti, el templo del Mamayaku, el templo del Rayo, y de todos, este es el Toricancha, carajo, este es el centro de los saberes, Y yo les felicito a ustedes, mamas, Taitas, que estén disputando en nuestra energía, los que reciben la sanación de los dolores, de las piernas, de los corazones, es de nuestra madre tierra, no de los que están aquí, no, no, sino la bendición de Mamayaku, la bendición de Diayaguayra, la bendición de Alpamama, la bendición de todos nuestros grandes espíritus. ¡Huyayayitiraymi! 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 De igual manera vamos a continuar este compromiso con toda la gran familia de estas personas. Les cuento que personalmente yo también tengo un amigo, un vecino, una yunta, como se dice, que hasta ahora no regresa. Yo tengo la fe de que tiene que regresar. Demos fuerza, demos fuerza, demos ánimo. Los espíritus están con nosotros, mamas y Taitas, jóvenes. Los espíritus están con nosotros. Y nosotros somos los vencedores. Yupachani, Yupachani, Yupachani a todos nuestros seres celestiales, a nuestros seres que están aquí presentes. Bye, bye.